Escorpio Escorpio, vuelve a salir la carta del amor Y es que bueno, ustedes están de cumpleaños Así que les corresponde también Este signo viene a moverse Con lo más profundo de las emociones ¿Saben por qué? Porque entre Mercurio, Retrógrado Entre todas y cada una de las situaciones Que puedan estar pasando en estos momentos El poder ver hacia adentro Es importante que los escorpianos Sean sinceros en lo que están sintiendo Por un lado, quieren ser libres Estar disfrutando de la vida Buscar diferentes parejas y romances Y por el otro, todavía hay una espinita allí De querer estar en casa con esa persona Con la que supuestamente ya cerraron ciclos Me dicen las cartas también para los escorpianos En este día, que lo que hagan en grupo O situaciones que estén planificando Para emprendimientos Están muy bien a partir de hoy Se pueden tardar un poquito Pero en el momento que se concreten Eso va a dar dinero seguro Así que felicidades por eso Busca hacer baños con miel O también utilizar la esencia de miel Me dicen las cartas Noticias que tienen que ver con el exterior O que tienen que ver con personas Que te llaman para decirte Trata de vender o comprar cosas Relacionadas con el exterior Que te va a ir muy bien La carta del mundo habla De cambios de 180 grados Bien positivo para la prosperidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!